¡Ley, sí, sí, sí! Llegar a tu corazón y darte de ilusión Será tan fácil, para ti será tan fácil Llegar a mi corazón y darte de ilusión Porque tú me miras y yo siento lo mismo que tú Cuando te miro siento que me estoy enamorando Porque tú me miras y yo siento lo mismo que tú Cuando te miro siento que me estoy enamorando De ti me lo llenamorando desde el que está pasando Creo que son tus ojos que me están repisando Me tienes tu voz, me tienes a tu vez Desde la primera vez que yo te vi me enamoraste Me vas a faltar con los lindas que te ves De los pies a la cabeza, tu voz te queda bien Desde que tú llegaste a mi mundo y te arrebé Contigo, yo solo quiero estar contigo Quiero detener contigo, cuando te miro te miro Y solo contigo, yo solo quiero estar contigo Quiero detener contigo, cuando te miro te miro Porque tú me miras y yo siento lo mismo que tú Cuando te miro siento que me estoy enamorando Porque tú me miras y yo siento lo mismo que tú Cuando te miro siento que me estoy enamorando Serán tus ojos, serán tu pelo Y ese perfume, aquí está tu cuerpo Es como un sueño, a ver que no despierto Cuando te cierras te quiero rezar Es que no vuelvo a aguantar Estas ganas de ti, no vuelvo a aguantar Es que te quiero para mí Todo lo cambio desde que te vi Y cuando digas que quiero estar Estoy contigo, yo solo quiero estar contigo Quiero detener el tiempo, cuando tú me miro te miro Porque tú me miro y yo te miro Porque tú me miro y yo siento lo mismo que tú Cuando te miro siento que me estoy enamorando Porque tú me miro y yo siento lo mismo que tú Cuando te miro siento que me estoy enamorando Que me estoy enamorando